Me acuerdo de un paciente de aquí de Salamanca que me habló la mamá en la mañana y me dice que lo van a operar a las 5 de la tarde, el paciente tenía problemas intestinales, tenía 18 días que no obraba, entonces se presentó aquí conmigo como a las 12 del día, le dimos un medicamento aquí, se lo aplicamos una vez y cuando iba más o menos a la altura del Rancho Los Lobos, la estación Los Lobos, por ahí me hablan por teléfono, tuvieron que bajarse, porque ya empezó a obrar, esa es la rapidez con que trabaja la medicina natural, ese paciente tenía cita para operarse a las 5 de la tarde, a la 1 y media de la tarde estaba obrando a la altura del Rancho Los Lobos, entonces ya no se utilizó la operación, esa es una anécdota o si se puede llamar así de verdad. Doctor, y bueno, remontándonos quizá un poquito antes a sus años mozos, ¿se imaginó cuando era niño usted que iba a ejercer la medicina? De hecho, cuando yo estaba en sexto año de primaria, yo antes que nada debo decirles soy de una comunidad rural, ¿sí? Ya lo curioso es que en ese tiempo algunas personas ya acudían a mí para que les dijera que era bueno para ciertas cosas, ¿sí? En ese tiempo algunas señoras le preguntaban, ¿qué será bueno para el dolor de cabeza? ¿Qué será bueno para el catar? Ya les daban por preguntarme a mí, pero era porque yo me la vivía haciendo test. A la familia y a mis hermanos yo les practicaba o les hacía algún masaje, ¿sí? Entonces quiere decir que ya desde entonces yo tenía esos deseos de practicar la medicina natural, ¿sí? Ya andaba yo sobre las hierbitas, ¿sí? Ya andaba yo sobre la planta, ¿sí? Y eso pues hasta la fecha le seguimos todo. Y hablando de Liborio Villalpando como persona, ¿es casado? ¿Cuántos hijos tiene? Sí, soy casado, tengo tres hijos, tengo uno de 15 años, otro de 11 y otro de 5. ¿Tres varones? Tres varones. ¿Y alguno de ellos está también por la medicina? Sí, tengo uno muy interesado por allí que es el que tiene 15 años, ojalá le guste y para encaminarlo por ese lado. ¿La satisfacción más grande que ha cosechado en estos 20 años de profesión? Tengo muchas, pero sin duda es el estar cumpliendo precisamente esos 20 años, ¿verdad? Con todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos hecho y pues ver sobre todo realidad, ver ese sueño hecho realidad, ¿sí? Es muy bonito, sobre todo pues que tenemos toda la chanza y la confianza de continuar adelante. Muy bien. ¿Qué nos pueda comentar sus reconocimientos, doctor? Sí, mire, yo quiero agradecer mucho a una familia aquí de Valle de Santiago, que es la familia Cruz Jiménez. Esas personas me recibieron aquí en su casa, la primera vez que yo llegué aquí a Valle. Y también a una familia muy querida mía, que es mi padrino, el profesor Roldán Vargas Valderes y su familia, que gracias a ellos yo estoy aquí en Valle de Santiago. ¿Desde hace 20 años? Desde hace 20 años. Sí, acerca de mi faceta como cantante, como compositor, como músico también, hace 15 años yo ingresé a un grupo musical. Ese grupo musical me dio todas las satisfacciones y a partir de ahí pues yo seguí la música, me gustó mucho componer, me gustó cantar, ¿sí? Por ahí van a tener la chanza, la posibilidad de escuchar, o ya la han escuchado hace unos 10 años que aquí mismo en la ZNH se estuvo escuchando algunas canciones, que gracias al público que las aceptó, ¿no? Y pues nos estamos quedando un poquito atrasados en esa cuestión, pero no por eso me ha dejado de gustar. Yo sigo componiendo cada vez de que tengo una chanza. ¿No has sacado recientemente algún material nuevo a grabar? Yo tengo un corrido muy bonito relacionado con la inundación de hace 3 años que Salamanca vivió por ahí algunas, ¿verdad? Tuvo problemas de inundaciones en algunas colonias, ¿sí? Por cierto, a mí me tocó pasar por allí y me tocó auxiliar a algunas personas también sin ser mi intención. Yo iba a Irapuato y pues estaba cerrada. Yo vi muchos carros que estaban enfilándose hacia un lugar. Yo me metí en ese lugar y cuando yo llegué a esa parte resulta que todas esas personas eran personas voluntarias que estaban ayudando a gente que estaba inundándose. Y pues yo salí con mi carrito lleno de cosas, salí con gallinas, salí con ropa, salí con todo y fuimos a llevarnos por allá a un lugar, por ahí donde estaban poniendo a la gente. O sea, me tocó. De ahí me vino la idea de hacer un corrido. Gracias. 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 Gracias.